La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el día de ayer que las empresas Acciona, el Corte Inglés y Grupo Santander se sumarán a la campaña de vacunación, señalando que la premisa del modelo madrileño es hacer compatible la salud con la economía. Estas fueron sus declaraciones. Hemos llegado a un acuerdo con la Fundación COE para aumentar el ritmo de vacunación en la región. Concretamente, a partir de la semana que viene, en las instalaciones de acción al Corte Inglés y Grupo Santander, se comenzará a vacunar a las personas que estén en la franja de edad incluidas en la estrategia de vacunación. A través del sistema Autocita se podrá vacunar todas aquellas personas que trabajen en estas empresas, pero también el ciudadano que lo desee. Concretamente, los empleados de estos centros podrán ser vacunados a partir del 5 de julio, mientras la población en general a partir del día 7. La previsión que hace la comunidad madrileña es la siguiente, que Acciona inyecte 5.000 dosis semanales, las sedes serán la Avenida de Europa 18, el Parque Empresarial La Moraleja y Alcobendas. Para el Corte Inglés, cálculase en torno a 14.000 dosis semanales en su centro situado en la calle de Arapiles 8 en Madrid Capital, mientras el Grupo Santander administrará otras 10.000 en su ciudad financiera situada en la Avenida de Cantabria, en Boadilla del Monte. La iniciativa pionera en el país buscará en las próximas semanas sumar a más empresas en este proyecto de colaboración público-privada. El fin es aunar fuerzas de cara a lograr la inmunidad de rebaño el próximo 9 de agosto. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.